¡Puta madre, que os parió a todos! ¡Puta madre, puta madre! ¡A puta Sings de mierda con el puto! ¡Gucha! ¡A uno de vida! ¡Me walshotea también! ¡Nice, guacha! ¡Holy shit! ¿What the fuck es este champion? ¡Qué puto cáncer! ¡My God! ¡Oh, perdió la base entera! ¡Una puta jugada! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué tilteo, tío! ¡Qué tilteo me está entrando esta p***! ¡Gracias, Rack! ¡Basta, Nisaquel! Xavi va a empezar a jugar con una mano ¡Cállaros ya, loco! ¡Por favor! ¡Basta, basta, basta! ¿Por qué habla así? ¿Y la lechita o qué, papi? ¡Dime, dime, amigo! ¡Cállate, tío! ¡Por favor! ¡X75! ¡Por Dios, ya tienes 30 años! ¡Por favor! ¡Gracias, ojo! ¡Qué emoción! ¡Em, u, w, 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 uchi, red! ¡X100! ¡Ayuda, qué carajo está pasando! ¡K, e, k, w! ¡Tá! 49% de WinRide 42% de WinRide Akali 49% de WinRide Bex 43% de Lisandra 48 casi Opea 35 looks Pero La hace jugando casi OPA Oh, puto 3 en medio Me va a irse a flamear a mí Oh my god Mierda de Los TP'an y perdemos TP de Jaycee y perdemos ¡Puta madre que os parió a todos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡La puta Zings de mierda con el puto cohete, tío! De verdad, hasta mi puto abuelo Juego mejor al LOL, tío ¡Holy shit! ¡Qué puto cáncer tenéis todos! ¡Oh my god, tío! ¿Dónde ha ido mi puta habilidad, tío? En serio, ¿dónde ha ido mi Q, tío? ¡Kali! ¡Mirad a Kali! ¡El otro puto español de mierda! ¡Putos españoles! ¡Dejadme jugar al LOL! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Una! ¡Ahora sí viene lo chulo! ¡Gracias! ¡Sobre todo estos días que me he librado de ir a currar! ¡Me han dado la baja por depresión y puedo ver tus directos enteros! ¡Mais! ¿Me podrías mandar un saludo? ¡Baneado! ¡Quién diga ni CTP se va baneado! ¡Quién diga ni CTP en el chat se mea un boom 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 man! ¡Quién diga ni CTP en el chat le pego un pegar una m***** ¡Manto las bolas gordas, tío! ¡La siento gordas, ¿sabes? Como que están moldeables O sea ¡Hostia! Voy a hacer una sentadilla cada vez que Zelin falle unas cadenas Tío, que te tenga que... Es que te lo tenga que explicar Ragh Que es un tremendo de lo que flipas Te lo está explicando Ragh Que es un tío que se pajea viendo anime Pero piénsalo al revés, ¿vale? Te lo está explicando La operación Fénix ha comenzado Y no te creas que va a durar muchos días Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Y no te creas que va a durar muchos días Y no te creas que va a durar muchos días Ha comenzado ¡Miren al cielo! ¡Hay un pájaro! ¡Guau! ¡Qué motivada, eh! ¡Qué motivada llevo, Quentin! ¡Qué motivada llevo, Quentin! ¡Ay! ¡Cuántos días de sufrimiento! ¡Dios santo de mi vida! ¡Qué mal que estoy aquí, tranquilamente! Voy a hacer una sentadilla cada vez que Zelin falle unas cadenas Vale Allá va Una Un menos mal que pegue a la vez Sentadilla Pero es que Dismi, Diff, no habéis visto al puto Twitch todo el rato en medio, ¿verdad? ¡De verdad, callaros ya! ¡De verdad, es que hay puto chatgap! ¡Si no fuese por vosotros! ¡No sé en qué los daría! ¡De verdad! ¡Me desconcentráis una barbaridad! ¡Que no puedo jugar! ¡Qué! ¡Pero por qué parece que me está escuchando! Ya se acabó la partida Al minuto 2, ya se acabó Jim Vámonos a dormir un elotito Un elotito loco Ah no, no lo creo Un elotito Jim Ay Jim Un elotito Un Si